Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video sobre dropshipping en eBay y el tema del día de hoy surge al raíz del video que hice ayer explicando el tema de Paypal y la cuenta bancaria en los Estados Unidos y cómo asociarlas, pero bueno, el tema de hoy es sobre por qué personalmente yo prefiero un Paypal estadounidense sobre uno latinoamericano entonces quiero darles a ustedes las razones, las ventajas y las desventajas de por qué un Paypal estadounidense es superior en muchísimo sentido sobre los Paypal de Centroamérica o Latinoamérica en general entonces, ¿por qué es mejor un Paypal estadounidense? por el tema de las comisiones, simplemente por eso ya estamos hablando es un 3, 4% en algunos casos con algunos países de diferencia en comisiones entonces eso es demasiado, demasiado, tal vez ustedes dicen ah, 4% no es tanto, pero si hacemos, es el ejemplo que siempre he usado un 1% en un millón de dólares, estamos hablando de 10 mil dólares entonces el día que nosotros vendamos un millón de dólares y tuvimos 4% más, hicimos 40 mil dólares más ok, ahora veamos la pequeña escala y ahorita profundizo más en la parte mecánica de por qué pero quiero explicar esto de los números un 4% solamente por un Paypal en los Estados Unidos estamos hablando de, vamos a ver en mil dólares estamos hablando de 40 dólares en 10 mil dólares estamos hablando de 400 dólares entonces, 10 mil dólares al mes es lo que se recomienda vender porque, o sea, no se recomienda vender sino que es un número súper realizable porque con el método Sniper Method que yo explico gratis en el entrenamiento que tengo abajo son 10 mil dólares representan alrededor de mil dólares netos para nosotros y por ese 4% estamos teniendo 400 dólares más y quiero que 100 dólares sería 4% o 4 dólares mil dólares 4% o 40 sí, fue puta, o sea, de verdad sí, es demasiado, es demasiado o sea, quería asegurarme los números porque o sea, lo dije y yo es como, no, no puede ser, o sea sí, porque si estamos, sí, en fin cada por ciento cuenta 4% en Paypal 2% en Gift Card 7% en Walmart que es el cashback que están dando ahorita en cashback, por ejemplo en diferentes, en Sears son 7% casi siempre, etc estamos hablando de un montón de porcentajes a favor simplemente por aplicar lo que doy gratis en los videos que tengo acá ahora, como Paypal México, 7% Paypal Costa Rica, 5.5% otros países de Centroamérica estoy seguro que andan por encima mínimo del 5% entonces, sí se hace una idea de que Paypal en Latinoamérica tiene tarifas demasiado altas 2.9% es el Paypal en los Estados Unidos y y se me acaba de cubrir otro video para mañana porque ahorita no tengo la información a mano es que el Paypal estadounidense si vendemos un buen volumen podemos pasar de 2.9% de comisión a 2.2% o sea, estamos ganando casi un 1% más simplemente por hacer dropshipping que hacemos todos los días nada del otro mundo entonces puta, este eso es la razón espero que les haya quedado claro en estos 3 minutos que llevo el video acabo de ver de por qué el Paypal estadounidense es superior en el tema de monetario ahora sí, expliquemos con números si vendimos 10.000 dólares cada mes estamos hablando de 1.000 dólares vea, yo vendí 15.000 dólares en una semana prácticamente entonces quiero que entiendan que es totalmente realizable eso sí, no podemos si aplican el Sniper Method y usan software en este Shopping Spy Therapy DS Genie que es el que yo utilizo para usar el Sniper Method que se optimizan en este sentido para usar el Sniper Method estamos hablando de que esos 10.000 15.000 dólares son súper realizables en un mes si aplicamos cash en el 4% el 4%, 3%, 4% en nuestras cuentas de Paypal vamos a acumular a final del año alrededor de unos 3.500 4.000 dólares adicionales que no hubiéramos contemplado vendiendo solo 10.000 15.000 dólares que eso no es nada se los prometo pueden vender 30.000 fácilmente entonces se multiplica el número entonces 3.500 dólares si vendimos 10.000 dólares cada mes 7.000 dólares si vendimos 20.000 dólares cada mes y 10.500 dólares adicionales si vendimos 30.000 dólares cada mes entonces con 10.500 dólares adicionales o 3.500 dólares adicionales simplemente lo que tenemos que hacer es irle a pagar a un contador en los Estados Unidos estoy seguro que existen en línea de hecho tengo el link voy a buscar el link y se los voy a dejar abajo para que puedan tener asesoría legal gratis puedan preguntar ahí si ya en serio van en serio esto es al final del año que tienen que hacer pagar sus impuestos y no es nada del otro mundo porque es un negocio real eso es muy importante que lo entiendan eso es un negocio real y si quieren hacer buen billete como dice mi amigo mexicano oye Carlos vamos a hacer buen billete entonces si quieren hacer buen billete tienen que pagar sus impuestos y no es nada del otro mundo estoy seguro que van a tener que pagarle al contador menos de 3.500 dólares y sus impuestos que van a pagar estoy seguro que van a ser menos de 3.500 dólares sumado a los dos no van a sumar 3.500 dólares entonces estamos ganando unos 2.000 2.500 1.500 no sé exactamente cuántos si su contador es bueno y sabe hacer bien este tema estoy seguro que van a poder explicar bien los gastos justificar bien los gastos y bueno van a tener que pagar menos del monto que ganaron y si si hicieron 10.500 dólares por ejemplo si hicieron 30.000 ya estoy hablando mucho mucho número espero que no se asusten si vendieron 30.000 dólares al mes por un año estamos hablando de 360.000 dólares este 4% de eso estamos hablando de mucho dinero estoy seguro que va a ser este como 10.500 dólares había dicho que era van a pagar mucho menos que eso a su contador y sus impuestos así que si van en serio en este negocio el Paypal en los Estados Unidos es la forma de ir y se me olvidó decir al principio del video ojalá que lo sigan viendo es cómo conseguir la cuenta de Paypal en los Estados Unidos les voy a poner abajo el link de esa página que vende las cuentas de Paypal en los Estados Unidos para que entonces puedan tomar acción adquirirla y con el método que yo explico de crecer paulatinamente despacio en su negocio de dropshipping no van a tener ningún problema si siguen todo lo que les he mencionado sobre cómo mantener tu cuenta en buen standing en buenas condiciones con eBay y que no te restenjan la cuenta y demás pero bueno eso sería todo por hoy es un gusto siempre ayudarles por favor denle like comenten y suscríbanse si encontraron este contenido útil esa es su forma de mostrar su gratitud a mi contenido y bueno muchísimas gracias y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar pura vida